Los equipos más inusuales en la WWE parte 1 Algo que es muy característico en la lucha libre es la división por equipos. Normalmente consta de dos luchadores, aunque últimamente en varias empresas ya son de tres, y ni se diga a las facciones que eso ya es otro tema. En la WWE han existido equipos muy buenos que han dejado historia por su increíble química, conexión y habilidad en el ring. Otros que nacieron para pertenecer a esta división de por vida que si se separan serían un fracaso, como luchadores en solitario. Otros muy malos que no llegaron a nada, como es el caso de Eva Marie y Doudrop. Equipos muy random que solo existen porque no saben qué hacer con ciertos luchadores. Y equipos inusuales que jamás queríamos ver, pero por alguna extraña razón, funcionan. O simplemente llaman tu atención por la rareza del mismo. Hoy nos enfocaremos en estos últimos, así que bienvenido a la parte 1. Que por cierto, tres cosas. La primera es que es parte 1 porque no es broma. En la WWE han habido infinidad de equipos inusuales, así que si tú recuerdas alguno que digas, ¿Cómo que estos dos son un equipo? Házmelo saber aquí en los comentarios. Construyamos una parte 2 y 3 y las que salgan juntos. La segunda es que te invito a que te suscribas y seas parte de esta bonita comunidad de las luchitas, en donde pasamos un buen rato. Y la tercera es que te unas al grupo de Facebook y recuerda que el link está aquí en la descripción. Una vez dicho todo esto, ahora sí comencemos. Por lo general, ver a John Cena en la división de parejas o estando en un equipo es demasiado raro y extraño. Este señor no nació para estar en esa división y verlo compitiendo por un título en parejas, vaya que es demasiado raro. Este equipo se da en la historia de The Nexus contra John Cena ocurrida en el 2010. En ese entonces, Cena se vio obligado a unirse a The Nexus como resultado de perder ante Wade Barrett en Hell in a Cell. Y terminó haciendo equipo con David Otunga para derrotar a McIntyre y Cody Rhodes en Bragging Rights, obteniendo así los títulos en pareja de la WWE. Títulos que solo les durarían un día, ya que los perderían al día siguiente ante Heath Slater y Justin Gabriel. ¿Qué raro fue ver a John Cena y Otunga ganar los títulos? Una dupla demasiado random. ¿Tú qué opinas de ella? ¿Te hubiera gustado verlos más tiempo como campeones o no? Coméntame lo que opinas aquí abajo. Vayámonos con el equipo número 2 y es Braun Strowman y Ricochet. Este equipo es uno que jamás esperamos ver, pero que, por alguna extraña razón, funciona. Y es muy entretenido de ver, la verdad. Y lo curioso de este es que se dio como un castigo hacia Braun Strowman. Te cuento. Después de regresar a la empresa McMahon y tras un enfrentamiento ante homos en Crown Jewels 2022, Braun Strowman publicó un tuit en donde arremete contra los luchadores aéreos, llamándoles frijoles saltarines, empacadores de supermercado y diciendo que los gigantes son mejores. Obviamente, esto no iba a pasar desapercibido por nadie y Braun empezó a tener mucho hit por parte de varios luchadores dentro y fuera de la empresa de los McMahon. Como resultado de esto, la WWE castigó a Braun Strowman haciéndolo perder ante Ricochet en las semifinales de la Copa Mundial de SmackDown y un 24 de diciembre pondrían en equipo a ambos luchadores para enfrentar al Simperium, sin saber que serían una de las duplas más entretenidas en la actualidad. ¿Quién iba a pensar que lo que empezó como un castigo terminaría en una gran elección para Braun y en un muy buen equipo? Muy bien jugado por parte de la WWE. Actualmente, estos dos son de lo mejorcito que tienen en la división en parejas y espero en un futuro sean campeones. Ahora hablemos del equipo número 3 que es Hulk Hogan y Edge. Mismo caso que con John Cena, Hogan no nació para hacer equipo con alguien y menos cuando fuiste el pilar más importante de la lucha libre en los años 80's. Y pues, verlo luchar en un tag team siendo campeón en parejas, la verdad es que es demasiado extraño. En la edición del 4 de julio del 2002 de SmackDown, Hogan formaría equipo con Edge para derrotar a Billy y Chuck, ganando por primera y única vez los campeonatos en parejas de la WWE. Y ambos perderían los títulos 17 días después ante Lance Storm y Christian. Un equipo muy random que duró muy poquito, pero que significaría mucho para Edge, ya que en una entrevista, este declararía que Hogan era uno de sus más grandes ídolos cuando era joven y que haber compartido el ring con él y haber sido campeones en pareja fue un sueño cumplido y un momento surreal en su carrera. ¿Tú qué opinas de esta dupla? A mí se me sigue haciendo rarísimo ver a Hulk Hogan en un equipo, pero me hubiera gustado verlos en acción un ratito más. Es turno del equipo número 4 y es para Shawn Michaels y John Cena. ¡Qué raro ver a estos dos también en un equipo! Estamos tan acostumbrados a ver a Shawn con Triple H que cuesta mucho verlo con otro compañero. Esta dupla se dio ya que ambos empezaron un feudo para su lucha en WrestleMania 23 y durante el mismo se pactó un combate entre John Cena y Shawn Michaels contra Rated RKO, conformado por Randy Orton y Edge. Este combate fue por los títulos en parejas de la WWE, en donde Cena y Michaels se llevarían la victoria y se convertirían en campeones. Este equipo solo duró hasta Raw Postmania, ya que después de la derrota de Michaels ante Cena, Shawn lo traicionaría en un Battle Royale, perdiendo los títulos ante los Hardys. Si bien este equipo fue por el bien de la trama de ese entonces, no cabe duda de que fue una dupla muy particular. La cara de la empresa con el showstopper, ¡wow! Me hubiera gustado ver más de ellos con mi equipo, siento que hubiera sido también muy interesante. Ahora vayámonos con el quinto equipo y es el de Eddie Guerrero con Tahiri. Este equipo prácticamente se dio porque en ese entonces, o sea hace el año 2003, Chavo Guerrero, compañero de Eddie, sufrió una lesión antes de Judgment Day, por lo que este tuvo que conseguir un compañero rápidamente para su lucha titular, siendo Tahiri la mejor opción. Y en dicho evento, ambos derrotaron a Shelton Benjamin y Charlie Haas en una lucha de escaleras para obtener los títulos en pareja de la WWE. Es muy extraño ver a Guerrero siendo pareja de Tahiri, Tahiri o como se diga. Estamos bien acostumbrados a verlo con latinos, con su familia y con Chris Benoit, que cuando lo oponían con otro luchador, simplemente era muy raro, ¿no creen? La dupla entre estos dos nada más duró dos mesesitos, ya que tras perder los títulos ante el Team Angle, Eddie traicionó a Tahiri aventándolo a través del parabrisas de su auto. Pobre del Tahiri. Y cerremos este video con uno de los equipos más queridos de los últimos años en la WWE, RK Bro. Esta dupla inició en abril del 2021 gracias a que Riddle, en su intento por pertenecer a algo y hacer amigos, trató de ser compita de Randy Orton, siendo rechazado por este último en varias ocasiones. Hasta que poco a poco se fue ganando su confianza e hicieron click. El nombre fue puesto por Riddle en un intento de convencer a Randy, nombre muy pegajoso que rompió recorce en ventas y pues, el resto es historia. La química de estos dos es única, desprendían carisma y frescura por doquier. Una dupla que se acoplaba muy bien y que demostraba una amistad sincera. Simplemente un equipo que no sabíamos que necesitábamos. Ganaron los campeonatos en pareja de Raw en dos ocasiones, cargaron con la marca roja varios meses y se ganaron el respeto y amor de todo el público. El destino de este equipo actualmente está en pausa y no se sabe qué onda, ya que Randy Orton está fuera por su lesión en la espalda y no sabemos si seguirá o darlo por terminado de manera oficial, ya que no se sabe si Randy Orton sigue en la empresa o no. Y pues bueno, estos fueron algunos de los equipos más inusuales que hubo en la WWE que jamás queríamos ver, pero que por alguna extraña razón, funcionan, funcionaron o simplemente llaman la atención. ¿Tú qué opinas de todos ellos? Yo los veo y se sienten como de esos equipos que armas cuando juegas al 2K, ¿no crees? Coméntame aquí abajo qué otros equipos consideras tú inusuales y que llaman tu atención. Quiero leerlos para hacer juntos una parte 2 en el futuro. Sin duda alguna, es muy interesante ver cómo la WWE se saca de la manga estos equipos. Equipos que nadie pidió, pero que no sabíamos que necesitábamos. Yo soy Manu, te quiero mucho, hay que hacer un equipo tú y yo, ¿o qué? Y recuerda que la lucha libre es real. ¡Suscríbete al canal!